Porque es una bonita, tan bonita Que lo haría todo Porque te sorprende mi princesita Es una bonita, tan bonita Llega el fin de semana, ya se mandan solas No quiere nadie que la venga a manipular Pues sale de su casa y llega a cualquier hora Se pierde toda la noche y apaga el celular Cuando la pongo en cuatro paredes Se dobla y paga lo que te ve Si tú la vienes en la universidad Pero en la disco ella es la que la da Cuando la pongo en cuatro paredes Se dobla y paga lo que te ve Si tú la vienes en la universidad Pero en la disco ella es la que la da Ya yo tengo la Jordan, la Luisa y la Versace Ya yo tengo la Gucci, todita la mami le gusta acostarse con papi Ya yo tengo la Jordan, la Luisa y la Versace A todita la puta le gusta venir a acostarse con papi Quiere que me guille, que le guste el bille Y que la escribille cuando la martille Quiero que le brille, pa' que lo aguastille Tocando y besando a la amiga, quiere que la pille Quiere beso, que la beso, que le como el queso Bajo de eso, como de eso, que le caiga todo el peso Pada boom, ella quiere que le dé dum-dum No importa que sea mayor que yo como Tony Tum-dum Listo, chilling, la noche está pum-pilling Ponte girling, que te voy a agarrar y te voy a hacer un peeling Shhh, callao, que te voy a llevar pa'l cinco letras Boleta te la voy a echarla Cuando la pongo en cuatro paredes Se dobla y paga lo que te ve Si tú la vienes a la universidad Pero en la disco ella es la que la da Cuando la pongo en cuatro paredes Se dobla y paga lo que te ve Si tú la vienes a la universidad Pero en la disco ella es la que la da Las niñas quieren metan feta, metan feta La mina, mi nina, le saco el maquilla solita fina La pati con la Yeezy se combina Se traga mi canabi porque se pone en la cima arriba high Se toca meto y yo la miro de lejos Le gusta capela pero me protejo mientras que le meto parejo Se graba solita mirando el espejo Esto es un lagrego, de eso bien duro Bien, 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 de eso bien duro Se hace la decente pero es mala Con su amiga Rola, prende y jala Pide más saliva porque así rebala Ella no habla mucho pero como mamá Cuando la pongo en cuatro paredes Se dobla y paga lo que te ve Si tú la vienes a la universidad Pero en la disco ella es la que la da Cuando la pongo en cuatro paredes Se dobla y paga lo que te ve Si tú la vienes a la universidad Pero en la disco ella es la que la da Que hasta boom se prende Quiero que esa nalga te tiemble Que rico como te vibra Cuidado se te desprende Voy a masticar la tra tra pa' que ablande Yo voy a hacerte venir con ropa Pero en mi cama lo hacemos sin ropa Yo aquí te choca, choca, te te choca, choca bien duro Boom Vamos a hacerlo rico a lo oscuro Boom Quiero bañarte completa como hoy Llegó el fin de semana y ella se manda sola No quiere a nadie que la venga a manipular Eufonia Pues sale de eso que se llega a cualquier hora No, 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 no Se pierde toda la noche y apaga el celular Boom Estas son las grego de eso bien duro, duro, duro Es un sick yorky En combinación con Tony G El brosick Beast Todo el río De la fonja Blackgie Wow Gl u r k Que es todo lo mal Que' todo lo mal Que es todo lo mal 100 años Yconnect Suficiente Gracias.